¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Bienvenidos a otra revisada de Lord Jules y esta vez seguimos con los Voyagers de Titans, Breton, ¿verdad? Y se trata nada más y nada menos de Optimus Prime y Dayak, que es su Titan Master. ¿Por qué Dayak? Porque es un pequeño guiño hacia el Dayaklone, entonces por eso dijeron, vamos a hacer, no, dijeron, más bien, vamos a hacer creativos y entonces vamos a ponerle Dayak a su Titan Master y bueno, este va a ser un, recordemos que es un previo molde que estamos viendo a lo que va a ser Blitz, ¿no es cierto? Octane, que también es un Triple Changer, entonces primero decidieron lanzar pues a este repintado que va a ser Optimus Prime, pero pues nos debemos dar una más o menos este, Prime, no Prime, como dicen, bueno, nos podemos dar una pequeña como preview para lo que va a ser este Octane y bueno, aquí lo tenemos en su modo trailer con pipa, digo también este ya va a ser repintado en Optimus G2, en el Laser Optimus Prime, utilizando el mismo molde porque ahorita vamos a ver por qué, pues porque tiene esta como pipa de acá y pues vamos a ver qué más cosas trae, a ver, tiene lo que viene, como dicen, lo que viene siendo su espada, en colores este transparentes que obviamente va aquí, se quita, amarillo neón, acá, ajá, tiene pues su arma, verdad, que también pues aquí cabe el mini, el Titan Master y el Titan Master pues obviamente como pues ya vimos que todo esto es la cabina de este partido, pues no cabe ahí, sino lo decir, vamos a poner de esta manera aquí y este es Dayak, verdad, Dayak viene, ahí se ve Dayak, le pusieron su carita, este, pues metálica, se le ven un poquito los pectorales como si fuera el camión y pues hasta ahí, ¿no? Así como que le quisieron, le hubieran pintado un poquito más de Primus Prime, pero en fin, ¿no? El modo camión que vemos aquí pues es interesante, así como pipa de gas, ¿verdad? Aquí que pues ahora sí que véanlo aquí, este, tiene todo este detalle, las carcas ya venían incluidas, como les estaba diciendo yo, las venían incluidas y ya venían pegadas más, más bien, entonces esto de aquí pues como que vamos acá, se ve medio raro, ¿no? esto, pero porque también se transforma en avión, ¿verdad? Porque pues aquí decidieron que Optimus tuviera que pedir un modo avión, entonces vamos a proceder a convertirlo en modo avión, aquí como pueden ver pues está como medio virola la cabina porque pues no capta bien, entonces vamos a, como ya habían visto, vamos a separarla, así, la abrimos, vamos a dejarla así, vamos a subir esto, de esta manera, ya que lo dejamos así, vamos hacia la parte de acá, donde vamos a zafar estos paneles, ¿ok? Ya que los tenemos zafados, vamos a separar las piernas, bueno, lo que van a ser las piernas, y vamos a levantar estos que son las alas, las separamos, que queden de esta manera, entonces ahora sí, esto, lo vamos a pasar para acá, las levantamos, ahorita vamos a estos, los paneles que formaban el tanque los ponemos hacia enfrente, a ver si es cierto, y de aquí dentro sacamos estas partes, que van a formar, las torcemos de esta manera, van a formar la cabina del piloto, estos, las patitas de acá atrás, las pasamos así atrás, para, pues, que no se vean ellos, ahí medio, que como que se le vea el parte de camión, las juntamos de esta manera, ensamblamos bien, volvemos a poner estos aquí atrás, y vamos a poner esto aquí, así, bajamos esto, y este, pues, obviamente vamos a abrirlo para que formemos la colita del avión, y acomodamos bien, un yo, un yo es así, un segundo, seguimos acomodando, pues, esto va a quedar así, digo, no hay de otra, y bajamos, estas las acomodamos bien, y aquí lo tenemos en su modo avión, ¿verdad? digo, obviamente, pues, sí se ve muy débil en este modo avión, digo, pues, obviamente, aquí estamos viendo las, las, pues, el frente del tráiler, ¿verdad? pero, obviamente, pues, recordemos que esto se fue diseñando para Octane, bueno, pues, aquí viene la cabina del avión, ¿verdad? Aerolíneas, este, Autobot, porque, pues, robots sin disguise, les vale madres el disguise, y dijeron, pues, vamos a ponernos el logotipo afuera, ¿no? Eh, no es bueno ni malo, yo solamente, ay, aquí vamos a acomodarlo, ahí está, como que, pues, sí les hizo falta, como que un poquitín, ¿no? yo lo siento de esa manera, vamos a verlo así, ¿verdad? digo, como que esto no me agrada mucho, porque, pues, como que se ve ahí, pues, medio raro, ¿no? que viene todo esto, entonces, igual, hubiera sido padre que lo hubieran ensanchado un poquito, para que, para que se viera más natural el avión, ¿no? pero, bueno, no me voy a quejar tanto, entonces, ahora vamos a transformar en robot, digo, ya estamos viendo más o menos, cómo va a ser el modo robot, y vamos a ponerlo así, vamos a separar, eh, obviamente, todo esto, vamos a bajar esto, una vez así, vamos a guardar las partes del avión, obviamente hay que torcerlo hacia afuera, y volverlo a meter así, igual esto lo torcemos hacia afuera, ahí, y lo volvemos a meter aquí así, bueno, ya que tenemos esto, vamos a bajar las piernas, ¿no es cierto? sí, sí es cierto, ahí no, vamos a, antes de bajarlas, digo, antes de bajarlas, ¿verdad? aquí, vamos a separarle, esta palanquilla, hacia afuera, y ya tenemos su rodilla, igual de este lado, pues, si me estaba ahí, ¿cómo se va a parar? pues, no se va a parar, ahí está, ¿no? entonces ya casi terminamos, vamos a abrir la toma un poco, ahí está, las alas, las vamos a batir de esta manera así, pues, para que no nos estorben, vamos a bajarle todo esto, la cola del avión, la bajamos así abajo, muy bien, ahora, esto es muy importante, que levantarle estos, que van a ser los apéndices que van en sus hombros, y las volteamos de esta siguiente manera, para que formen las características hombreras, en este caso, pues, de Optimus Octane, ¿verdad? digo, lo pintan de negro, y ya está, el Optimus Octane G2, ¿no? vamos a sacar las manos, ¿verdad? que vienen ahí, pues, escondidas, dobladas, y lo tenemos ahora, va a decir, bueno, ¿a qué le falta? vamos a, aquí tiene en la cadera, una articulación hexaca, entonces vamos a hacerlo hacia adelante, ahí está, y, ¿qué falta? pues, falta el característico pecho de Optimus Prime, ¿dónde está? viene aquí doblado, ¿verdad? entonces, aquí ya tenemos este, muchachos, entonces vamos a tomar a Dayak, Clon, obviamente, lo doblamos, y lo ponemos aquí, en la parte de acá arriba, donde va el puerto combiner, ahí está, ahora, aquí hay dos sopas, ¿no? yo sé, vamos a acercarnos, para que me entiendan, ¿no? ok, miren, ahí está, así, pues, per se, se ve bien la figura, pero, también se le agregaron estos típicos cuernitos, que se liberan, al apretarle el abdomen, le pico yo aquí, salen hacia arriba, entonces, ya como que se ve más completa la, la chaveta, entonces, esa es su elección, si lo quieren poner con los cuernitos, o así los cuernitos, entonces, nada más nos queda otra, no queda otra cosa, más que armarlo, armarlo, en su sentido, de darle sus armas, ¿verdad? que es su espada, y su, pues, pistola, recuerden que puede ir un Titan Master, sentadito, y, pues, juntarse con las demás, entonces, vamos a dotarlo, de sus armas, y, pues, recordemos que es Optimus Prime, tamaño Voyager, vamos a, a verlo, ahí se ve de lejos, ¿verdad? vamos a acercarnos un poco, mucho más bien, ahí está, digo, les te voy comentando, te disculparán, pues, el nivel de detalle, sí es asombroso, de estas figuras, y aparte está padre, que hayan, pues, pensado en sacar estos, revivir estos personajes, que tenían en olvido, como, no me refiero a Optimus Prime, sino a, estas figuras, que son como los Pre-Octane, y, como lo vimos hace rato, a Pre-Britain, que después es Megatron, ¿verdad? vamos a verlo así, perfil, bien, por detrás, digo, obviamente, pues, hay que, acercarlo, muy buena movilidad, también tiene, no tiene cintura, tiene manos, hombros, codos, rodillas, caderas, y piernas, ¿no? o sea, podemos poner acá, así, y a ustedes, pues, en poses más mamucas, ¿no? así como, digo, no sé cómo a ustedes les gusta, posar a sus figuras, yo soy de la idea de ponerlos como que están acá en plena batalla de Waterloo, todo está bien, entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo, pues, ahí está, ¿no? el dúo galaxia, ahí está, estos muchachos, ¿cómo se llaman? el Optimus, lo que viene siendo el Optimus Prime, y el Don Megatron, ahí está, pues sí, ¿eh? se ven padres, la verdad, como para que los hubieran hasta sacado como en un set juntos, ¿verdad? pues estos son, ay, es que se escuchan unos mareches por ahí, este, pues son las figuras que están aquí trayendo a México, Optimus Prime, tamaño Voyager, y Megatron, tamaño Voyager de Titans Return, que están por aquí ya, consíganlas, y realmente sí van a la pena, son muy, muy bonitas, y bueno, pues amigos hispanoparlantes, nos vemos en la siguiente, pero a mí te los dejo con esta bellísima estampa de ambos enemigos hermanos, en el universo de Bey, y aquí a férrimos enemigos que se odian y se quieren a la vez, ¿verdad? Bueno amigos, yo me despido, y nos vemos en la siguiente, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!